Constituimos la primera mesa de quizás uno de los proyectos más ilusionantes dentro de todos los que tenemos en el Ayuntamiento, que es el proyecto que nos define, el proyecto contra la soledad no deseada. Hemos querido reunir a todos los entes posibles que nos puedan ayudar, evidentemente, a establecer una hoja de ruta, y también articular, de alguna manera, una metodología de trabajo que permita que estas personas no caigan en una situación de vulnerabilidad evidente. Dos mil y poco mayores de 70 años, que es la franja de edad con la que hemos comenzado, ya se ha analizado a prácticamente el 80%. Los hemos ido segmentando por capacidades cognitivas. A partir de aquí, un mundo de posibilidades para que San Bartolomé cumpla su objetivo de convertirse en uno de los ayuntamientos más sociales de Canarias. Hoy nos reunimos aquí, en esta mesa de trabajo, en esta jornada, por decirlo de alguna manera, con los otros recursos, agentes de la comunidad, como puede ser personal del Servicio Canario de Salud, el proyecto ICI, el proyecto comunitario, las trabajadoras sociales de servicios sociales, y los trabajadores del PFAE también, los del equipo directivo, para, con todos los recursos, exponer en qué momento estamos del proyecto y para proponer o ver qué debilidades y qué fortalezas puede tener el proyecto. Hemos contratado una psicóloga que se acaba de unir al equipo, más dos animadoras, que ahora mismo las funciones de las animadoras son el puerta a puerta a esos domicilios de esos mayores, que por una circunstancia u otra, pues los números de teléfono no corresponden, en el censo su vivienda no figura en el padrón que nosotros tenemos, para ver en qué también, en qué situación ya estamos en el puerta a puerta, ya nos están poniendo cara para seguir trabajando en todo este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!